Vámonos poniendo serios un ratito. ¿Saben por qué tenemos que ponernos serios? Sabemos que todos nuestros paisanos, amigos y muy cercanos de Acapulco, Guerrero, pues sufrieron un impacto de huracán llamado Otis. Categoría 5. Categoría 5. Fíjense que muchísimas personas están hablando, de repente se mofan de las circunstancias que pasó Acapulco, que por qué, cómo es posible que si sabían que llegaba un huracán, que por qué no se previnieron. De verdad que Otis impactó de tal manera que fue muy rápido, inclusive su velocidad agarró más fuerza y esto pues impactó. Definitivamente estas imágenes que estamos viendo son catastróficas, tristes y lamentables. Así es, fíjate que al menos 27 personas desafortunadamente perdieron la vida a consecuencia del paso del huracán Otis en el estado de Guerrero. Todo el mundo habla de Acapulco, pero en realidad pasó de todo en el estado de Guerrero, especialmente en la ciudad de Acapulco. Pero los vientos de la categoría número 5 de esta tormenta azotaron entre los 260 kilómetros por hora. Y las rachas de hasta 315 kilómetros por hora. Hasta la fecha, hasta ahorita, se ha confirmado el número de muertes de 27 personas y 4 desapariciones fueron confirmadas por Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México. Y bueno, pues es lamentable, ¿no? Efectivamente, vivimos en un país en el que siempre nos estamos hablando de las cosas. Más aquí en Sinaloa porque siempre Protección Civil nos dice, no va a haber clases por esto y nos estamos bromeando y socializando las bromas. Pero en realidad, pues la realidad es otra, ¿no? Está muy, muy, muy feo lo que pasó allá. La verdad que sí, lamentable. Y todavía nos sorprende un sismo de 5.1 grados donde tú dices, Dios mío santo, acaban de tener este huracán y todavía pues un movimiento de tierra. Pues obviamente sí asusta muchísimo si es como, Dios mío, ¿qué está pasando? Cuando fíjense que me comuniqué con conocidos de ahí del estado de Guerrero y decían que duraron incomunicados por lo menos 12 horas. Entonces, es posible que para todas las personas que tengan familiares que estuvieron al pendiente, pues desgraciadamente no pudieron hacerlo en todo el día de ayer. Y bueno, pues esperemos de verdad porque la zona hotelera, la zona, digo, casas, la ciudad de Acapulco, Guerrero, pues obviamente se vio lastimadísima. Y bueno, pues es momento de ayudarnos. Claro, oye, cerca de medio millón de personas de 800 mil que tienen servicio de luz se quedaron sin edicielos. Es lo que te iba a comentar. Solo en la ciudad de Acapulco. Que fue un fenómeno natural que los tomó por sorpresa porque habían pronosticado a cierta hora que impactaría y se adelantó el huracán. También nos dimos cuenta mucho por videos que la gente sube a TikTok. Yo creo que es la manera de enterarse también de la otra cara porque a veces dicen, ay, que en las noticias sale nada más lo turístico que se dañó. Pero si se meten a redes sociales, hay muchas personas que están compartiendo videos y ahí nos damos cuenta de todo lo que sucedió en toda la ciudad. Pero es que sabes también que ocurrió como cayó de noche, como pegó de noche, no había luz, no había internet, no había manera de comunicarse. Entonces los noticieros eran, al principio eran muy pocas imágenes las que se tenían de lo que estaba ocurriendo en Acapulco, allá en Guerrero y en todo el estado. Y ya después, porque yo estaba monitoreando los noticieros y todos decían, no nos podemos comunicar con nuestro corresponsal. O sea, imagínate ya para no poder comunicar con un corresponsal, entonces de que la verdad la estaban pasando muy mal, ¿no? Sí, terrible. Oye, y que se dañó también el sistema de alerta de sísmica. Entonces ahorita la Ciudad de México está pues al aire ahí, si llega algún fenómeno de este tipo, pues no se van a enterar. Ojalá pronto se solucione porque sí, es una de las cosas que tiene que estar al 100% siempre ese sistema de alerta. Oye, muy lamentable todo lo que está sucediendo y bueno, ojalá que pronto, pronto Acapulco, Guerrero, que es uno de los lugares turísticos más importantes del país, pues obviamente se recupere muy rápido y obviamente que, como dices, ¿no? Algo importante es precisamente que uno dice, bueno, 24 personas perdieron la vida, ¿cuántas más no han sido registradas? Y esto pues es obviamente alarmante. Y también, Popín, mencionabas la cuestión de que Protección Civil siempre nos está avisando y esta es la parte donde de verdad tenemos que hacer caso. Si es verdad que muchas veces han dicho, por ejemplo, aquí en Mazatlán, de que no hay clases, hay que prevenir y la gente se burla porque está haciendo sol o porque dejó de llover. En realidad de eso se trata. Protección Civil trata siempre de prevenirnos cuando un huracán o un fenómeno pues está llamando la atención desde antes. En el caso de Acapulco, pues definitivamente resultó ser una sorpresa gigantesca y creo que ni siquiera estás tan preparado para recibir un fenómeno así. Claro, y bueno, pues no es momento de politizar la situación ni de buscar culpables, al contrario, es momento de preguntar cómo podemos ayudar, es momento de decir qué podemos hacer, es momento de decir cómo puedo contribuir, qué necesitan, es momento de decir qué necesitan y aquí estamos. Así es.